Palladiki es una isla tranquila. Tenemos montañas, el mar y burros. ¿Cuándo digo derecha significa derecha? ¿Crees que puedes hacer lo que quieras y tomarme el pelo? Este quiere que le devolvamos el dinero. Por fin nuestro salvador de Alemania. Odio a los alemanes. Pero, pano, si tú eres alemán... He sido enviado para hacer una auditoría de la central eléctrica y la playa. Como griego, yo diría que no os fiáis de nosotros, que estáis fisgoneando. No pasa nada, esto solo es la declaración de mi primo. ¿Puedes mantener alejado de aquí al espía alemán unos cuantos días? Ha de quedar perfecto para cuando llegue el alemán. ¡Cuidado! Ahí tienes tu central eléctrica. La playa necesitará una operación de estética, lo que podría provocar el rechazo de la población. ¿Qué clase de mujeres te hacen feliz? Mi trabajo me hace feliz. Tengo como norma no ir en moto. ¿Moto o burro? ¿Esto te gustará? Que aproveche. El ojo es lo mejor de todo. Oye, amigo, me caes bien. Que todo el mundo diga FETA. ¡FETA! ¿No tienes tacos? Los alemanes usan tacos y los griegos, clavos. Toma. A la mierda.